Cuando nos vieron del brazo cruzar planecando La calle es real Entre la gente y el pueblo Fui la lentanía Tiene que acabar Que si puede ser su padre Que mucho lo que ha corrido Que un hombre así de sus años No es bueno para amarillo Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que tras de la reja De cara a tus ojos Me oyeron decir Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mi lo primero Y me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan tus caras Ya decide donde más Lo que me importa es que sepas Ay, que te quiero De verdad Soy de tu beso cautiva Y así escribí en mi bandera Debe querer Mientras viva Compañero Mientras viva Y hasta después Que me muera Tú a lo mejor Te imaginas Que yo Que yo Por mis años Me voy A cansar Y en el cariño Serrano Yo me considero De tu misma edad Y no miro A los chavales Contigo Oye orgullosa Que me lleva Tu buena Como quien lleva Una rosa No le tenga miedo A mi juventud Que pa' mi persona No existe en el mundo Nadie Más que tú Por mi salud Yo te juro Que eres pa' mi Lo primero Y me duele Hasta la sangre De lo mucho Que te quiero No se me importan Tus canas Ni es decir De los demás Lo que me importa Es que sepas Que te quiero De verdad Soy Soy De tus besos Cautiva Y así escribí En mi bandera He de querer Mientras viva Compañero Mientras viva Y hasta después Y hasta después Tienes que te quiero Tienes que te quiero Tienes que te quiero